Hola, 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 con una mano sola Hola, 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 con una mano sola Hola, 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 con una mano puntita Estirando morita y mueve la colita Manita, mamá, con un momento de la cintura Manita, mamá, con una mano sola Manita, mamá, con un momento de la cintura Manita, mamá, con una mano sola Hola, 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 hola